Hola K-Fan Lovers, en este video te presento la primera parte sobre la historia y algunos datos curiosos de EXO, una boy band surcoreana formada originalmente por dos integrantes bajo la agencia SM Entertainment. En mayo de 2011, Lee Soo Man, CEO de SM, habló sobre el grupo y la ola coreana durante un seminario de negocios en la Universidad de Stanford. Allí explicó sobre su estrategia de debutar a un grupo masculino, separados en dos subunidades y así promocionar la misma música en Corea del Sur y China. Se planeaba que el grupo debutara en mayo de ese año, pero su debut fue retrasado. En un principio parecía que el grupo tendría siete integrantes, ya que se había filtrado una imagen de ellos. En diciembre del mismo año, la agencia reveló que el grupo se llamaría EXO, en referencia a la palabra EXO Planet, nombre que se le da a los planetas que están fuera del sistema solar. El grupo estuvo formado por dos integrantes, de los cuales ocho miembros ciudadanos de Corea del Sur y los otros cuatro ciudadanos de China. El grupo se dividió en dos subgrupos llamados EXO-K y EXO-M. En un principio, la idea era que EXO-K tuviera siete miembros y EXO-M cinco. Pero al final, cada subunidad tuvo seis integrantes. EXO-K estuvo formada por Bae-kyun, Kai, Di-oh, Se-hun, Chang-yeol y Su-ho, líder de la unidad, todos ellos de nacionalidad surcoreana. Mientras que EXO-M estuvo formado por dos integrantes surcoreanos, Chen y Xiumin, y cuatro ciudadanos de China, Luhan, Tao, Lai y Chris, líder de la unidad. Ambos subgrupos promocionaron al mismo tiempo de manera separada las canciones en coreano y en mandarín. El concepto del grupo es que los integrantes tienen un universo propio, cada uno tiene un poder representativo y vienen a vivir a la tierra de un planeta fuera del sistema solar. A partir de diciembre de 2011 hasta febrero de 2012, la agencia comenzó a revelar los teasers de cada uno de los integrantes del grupo. En total fueron 23. Según la agencia, tardaron 100 días en grabar los teasers. El 30 de enero de 2012, EXO lanzó su primer sencillo predebut titulado What is Love, en coreano y en mandarín. La canción la interpretaron dos miembros de cada subgrupo y en los videos musicales salen todos. El 8 de marzo del mismo año, EXO lanzó el video de su segundo sencillo predebut titulado History, en sus dos versiones. En cada video musical se presentaron a los 12 integrantes. El 31 del mismo mes, el grupo realizó su primer showcast en el Parque Olímpico de Seúl. Y el 1 de abril se presentaron en la Universidad de Negocios Internacionales y Economía en Beijing, China. Donde interpretaron su sencillo promocional, Mama. Seis días después, el grupo lanzó el video de su canción en sus dos versiones. Ambas subunidades debutaron el 8 de abril de 2012. EXO-KEI realizó su presentación de debut en Corea del Sur en el programa Inkigayo. Mientras que EXO-EM se presentó en China, en la 12ª edición de los premios Jinju Fenghune Bar Awards. El álbum debut titulado Mama salió a la venta un día después. Logró vender 155.255 copias. Lo cual se posicionaron como el grupo novato con más ventas de ese año. El día 10 de ese mes, la versión en mandarín del sencillo alcanzó la primera posición en varias listas musicales en China. La versión en coreano tomó la primera posición en la lista de álbums de Gaon. Y tomó el octavo lugar en la lista de álbums mundiales de Billboard. Mientras que la versión en mandarín ocupó el cuarto y décimo lugar en ambas listas. Durante una entrevista en un programa de televisión en Corea del Sur, los chicos revelaron que en el video musical de la versión coreana de Mama se escucha una voz femenina diciendo gracias en chino. Algo que les sorprendió demasiado porque ellos en ningún momento grabaron con ninguna mujer. EXO-KEI hizo un pequeño cameo en el segundo episodio del kdrama To The Beautiful You que se emitió el 15 de agosto de ese año. A solo unos meses de su debut, el grupo se llevó su primer Daesan en la categoría de Mejor Nuevo Grupo Asiático en los Mama, celebrado el 30 de noviembre de ese año. El 30 de mayo de 2013, el grupo lanzó el video de la canción Wolf en sus dos versiones. Esta vez, el grupo regresó como uno solo. El 3 de junio del mismo año, EXO regresó con su primer álbum completo, EXOXO, la cual se lanzó en coreano y mandarín. Ocupó el primer lugar en la lista de álbums mundiales de Billboard, vendiendo 300.000 copias. El grupo tuvo la posición más alta en las listas musicales de Corea del Sur y China. Ambas versiones del álbum ocuparon los primeros lugares en Gaon. También logró sus primeras cuatro victorias con Wolf entre los programas Music Pan, Music Core, Inkigayo y Show Champion. La canción originalmente se llamaba The Wolf and the Beauty. El 15 de julio lanzaron un minidrama de su canción Wolf en coreano y en mandarín, que contó con dos episodios. El 31 del mismo mes, EXO lanzó el video de su canción Roll como un tema promocional de relanzamiento de su álbum anterior. El EP salió a la venta el 5 de agosto, el cual contiene tres canciones nuevas incluyendo el tema promocional. Con este tema, el grupo obtuvo por primera vez 14 victorias entre Show Champion en Comdown, Music Pan, Music Core e Inkigayo. Ambas versiones del álbum ocuparon los primeros lugares en Gaon. También fue el más vendido en Corea del Sur, superando el millón de copias, convirtiendo a EXO en el primer artista de K-Pop en 12 años en lograrlo. Durante el rodaje del video musical de Roll, Sehun, Lujan y Changyol experimentaron momentos paranormales. El videoclip se grabó en una bodega de una escuela secundaria en la cual se dice que tres estudiantes se quitaron la vida. En un principio, los encargados de la producción del video no querían grabar en la bodega, que permaneció varios años cerrada. Pero la agencia insistió en que sería buena idea que el video se grabara a cheap. El 20 de agosto de 2013, se lanzó una segunda versión del video Roll, tanto en coreano como en mandarín. El 14 de noviembre, el grupo se llevó el The Sun por su canción en la categoría Mejor Canción del Año en los Melon Music Awards. El 28 del mismo mes, se emitió su reality show EXO Showtime, en la cual el grupo inició con las promociones de su primer álbum especial navideño. El programa contó con 12 episodios. El 4 de diciembre, el grupo lanzó el video de Miracles in December. Ambas versiones fueron interpretadas por Chen, Bae-kyun, Dio y Lu Han. El grupo obtuvo 9 victorias entre show champion en Calm Down, Music Band, Music Corp e Inkigayo. El 9 del mismo mes, se lanzó su álbum especial del mismo nombre. El EP fue un regalo para sus fans por todo el apoyo que les brindaron en ese año. Ambas versiones del álbum ocuparon los primeros lugares en Gaon. Tan solo unos minutos después de ser lanzado el álbum, se posicionó en el primer lugar de las listas musicales de Corea. Además, vendió 121.618 copias. A diferencia de su álbum anterior, que en una semana vendió 117.899 copias. EXO batió su propio récord en ventas de álbums. Suho interpretó la canción Do or Die junto a Eun-ji de Ae-pink para la versión coreana de la película Saving Santa. El 6 de mayo del 2014, se lanzó el video musical Overdose. Un día después salió a la venta su segundo mini álbum del mismo nombre. La agencia reveló que para este regreso, el grupo promocionaría junto por solo dos semanas y luego se separarían en subunidades promocionando al mismo tiempo en Corea y China. EXO Kate obtuvo ocho victorias entre Show Champion en Komdan, Music Park e Inkigayo. EXO M tuvo tres victorias en el Char global de China. Overdose alcanzó más de 660.000 copias vendidas en la preventa, por lo que fue el mini álbum más preordenado en la historia. Ambas versiones se posicionaron en los primeros lugares de Gaon. También la versión coreana alcanzó el puesto número 2 en los álbums mundiales de Billboard. Durante las promociones del álbum, se dio a conocer que Chris había abandonado el grupo después de poner una demanda en contra de la agencia para finalizar su contrato, declarando como motivo principal la violación de los derechos humanos. El primer concierto del grupo titulado EXO PLANET NUMBER ONE, THE LOTS PLANET, se llevó a cabo el 23 de mayo en el gimnasio olímpico de Seúl. Las entradas se agotaron en 1.47 segundos, rompiendo el récord como el artista coreano que más rápido vendió los boletos para su concierto. Su gira terminó el 24 de diciembre en Osaka, Japón. El grupo tuvo momentos difíciles debido a que el 10 de octubre de ese 2014, Luhan presentó una demanda en contra de la agencia para anular su contrato, debido a problemas de salud y por el supuesto trato indiferente hacia los miembros chinos en comparación a sus compañeros coreanos. Tras las demandas, se anunció que el grupo continuaría sus actividades con 10 integrantes. El 5 de agosto, EXO reveló que el nombre de su fandom sería EXO L y significa EXO LOVE. La letra L es derivado de la palabra AMOR en inglés, ya que las fans le daban amor hacia las dos unidades, además de que en el abecedario la letra L está en medio de la K y la M. Sus colores oficiales es blanco con plateado. Su lightstick es un hexágono que en su interior posee el nombre y logotipo del grupo. Al encenderlo, se ilumina con sus colores oficiales. En Music Pan México, celebrado el 30 de noviembre, Suho, Dio, Changyol y Daekyun interpretaron completamente en español el bolero Sabor a Mi, canción original de Álvaro Carrillo. El 19 de diciembre se lanzó la canción navideña The Winter's Tale, interpretada por Chen, Paekyun y Dio. El 22 del mismo mes, el grupo lanzó su primer álbum en vivo titulado EXO LOGY CHAPTER ONE de LOTS PLANET, en la cual está incluida The Winter's Tale. El álbum debutó en el primer lugar de Gaon. Vendió más de 70.000 copias al final del mes. A pesar de que el grupo no realizó promociones en Japón, fue el artista de K-pop con el mayor número de ventas en aquel país durante ese año. El 3 de diciembre, el grupo se llevó los Daesang en la categoría Artista del Año, Mejor Estilo Asiático, Mejor Grupo Masculino y Álbum del Año en los MAMA. En ese año, Chen interpretó Best Lucky para el kdrama This Okay That's Love y Dio interpretó la canción Crying Out para KARD. Déjame en los comentarios cuál de estos datos te pareció más interesante. No te pierdas la segunda parte de esta historia. También comenta de qué otro grupo o idol te gustaría que hablara. Si el video te gustó, dale like, comenta, compártelo con tus amigos K-popers, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.